METEPEC Durante 11 días, METEPEC cobrará vida a través de 256 expresiones artísticas, entre las que destacan las presentaciones de Fito Páez, Natalia Lafourcade, Eli Guerra, La Lupita y Rebel Cats, así como proyecciones cinematográficas y exposiciones de arte plástico. 256 expresiones de las bellas artes. Durante los 11 días del Festival Quimera, los foros que se habilitarán para el desarrollo de actividades son 8. Todo dentro de la edición 26 del Festival Quimera, que se llevará a cabo del 6 al 16 de octubre. La Plaza Juárez, el Mercado Artesanal, las Escalinatas del Calvario, el lugar donde estamos en este momento, el Museo del Barro, el exrecinto ferial, la Parroquia de San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe, las cuatro casas de... Con información e imágenes de Jimena García, el gráfico.